Hoy nos vemos con un juego espectacular amigos, este juego se llama Offroad Jeep Driving Simulator en su capítulo número 3 Así que vamos a utilizar para este tercer capítulo un carro jeep todoterreno, ya que estamos recorriendo pistas de tracería Vean la cantidad de monedas que estamos reconectando y para este primer nivel del tercer capítulo contamos con un tiempo de 7 minutos y 38 segundos Así que considero que es un tiempo prudente y suficiente para poder superar esta misión Ya que nos encontramos acá sobre esta montaña gigantesca, debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución Ah, ya me percaté amigos, estamos recorriendo la misión número 10 en el capítulo número 3 de este juego espectacular y maravilloso llamado Offroad Jeep Driving Simulator Así que en el lado derecho podemos observar un lago impresionante, así que estamos disfrutando de vistas maravillosas Cuidado, muchas piedras se están desprendiendo desde la montaña, así que debemos de tener mucha precaución amigos Ya que si una roca de esas gigantescas caería sobre nuestro auto seguramente lo destruiría por completo Así que seguimos recolectando muchas monedas y siempre con la debida precaución, ya que están cayendo rocas muy gigantescas Ups, no puede ser, una roca frente a nosotros ha dañado la parte frontal de nuestro carro jeep de color verde Y afortunadamente pues logramos retroceder y es por ese motivo que nos hemos salvado de recibir un golpe muy fuerte Tenemos mucha suerte amigos de poder continuar recorriendo este nivel número 10 Así que sigamos recolectando muchas más monedas, en total llevamos ya 5 checkpoints de 12 totales Vamos, sigamos recolectando amigos muchas monedas, acá viene el sexto checkpoint Ya lo hemos recolectado, ups nuevamente, afortunadamente esta roca ha sido muy pequeña y la hemos logrado lanzar al vacío Podemos continuar amigos, sorprendente Llevamos la mitad de los checkpoints que debemos de recolectar acá en esta misión número 10 Si ustedes desean divertirse y pasársela de lo mejor con este juego espectacular y maravilloso llamado Overall Jeep Driving Simulator, los invito a que descarguen este juego en la aplicación Google Play Y seguramente se la pasarán muy bien de nivel en nivel y por supuesto de capítulo en capítulo Y para ello pues me lo pueden indicar en la caja de comentarios como les ayudo con este juego espectacular y maravilloso Vean la cantidad de monedas que seguimos recolectando aún amigos Viene el séptimo checkpoint, ya lo hemos logrado recolectar, debemos de apresurarnos ya que contábamos con un tiempo de 7 minutos y 38 segundos Y en este momento solo contamos con un tiempo de 4 minutos y 55 segundos Eso significa que el tiempo se ha consumido rápidamente y por supuesto va avanzando muy veloz Debemos de apresurarnos, ahora un barril ha caído de la montaña, afortunadamente ha caído muy delante de nosotros Y pues no hemos tenido ningún inconveniente, un segundo barril amigos Vamos a toda velocidad Ahora nos resta solo el tiempo de recorrido ya 4 minutos y 30 segundos Una roca afortunadamente es una roca pequeña así que ha chocado con nuestro auto pero no le ha ocasionado ningún daño Ya que es una roca muy pequeña Vamos, el tiempo se consume rápidamente amigos y solamente tenemos un tiempo de 4 minutos y 11 segundos Viene el checkpoint número 11, falta muy poco así que sigamos acelerando Ups, acá tenemos muchos inconvenientes ya que podemos observar que muchas rocas están cayendo de la montaña Perfecto, hemos logrado completar la misión número 10 Ahora vamos por el nivel número 3 amigos, vamos rápidamente Estamos recorriendo esta pista ahora durante la noche así que seguramente será mucho más difícil y mucho más complicada de poderla superar Y está lloviendo fuertemente amigos Muchos inconvenientes que se nos está presentando en este nivel número 3 Vamos a toda velocidad, bueno donde nos lo permita la pista Ya que tenemos muchos inconvenientes o muchos factores en contra como lo son pistas de tercería Estamos recorriendo durante la noche esta pista y se encuentra lloviendo fuertemente Son 8 checkpoint que debemos recolectar y por el momento llevamos recolectados 3 ya Y por supuesto el tiempo ha sido reducido demasiado, solo contamos con un tiempo de 3 minutos y 58 segundos El tiempo está avanzando rápidamente, ahora solo nos resta de tiempo 3 minutos y 4 segundos amigos Es muy poco tiempo lo que nos resta así que debemos de apresurarnos y conducir lo maravilloso posible Donde la pista no lo permite y de esta manera recolectar la mayor cantidad de checkpoint Vean estas monedas que estamos recolectando, seguramente las estaremos utilizando en los próximos capítulos para obtener nuevos autos Este carro es un auto diseñado especialmente para recorrer este tipo de caminos Ya que estamos recorriendo esta pista acá en una montaña gigantesca, una pista totalmente hecha de terracería Hemos pasado sobre un pequeño puente y ahora se avecina un checkpoint más Ya lo hemos recolectado, ¡perfecto! En total llevamos acumulados ya 6 checkpoints Esto significa que nos restan solamente 2 por recolectar Así que debemos de apresurarnos, estamos muy cerca de una gasolinería amigos En dado caso nuestro auto se quedará sin combustible Acá podemos abastecernos de mucho combustible para poder culminar este nivel número 3 Acá en la gasolinería es donde justamente se encuentra el último checkpoint Vean la cantidad de rocas que están cayendo Eso hace que nos complique mucho más poder recorrer este nivel número 3 ¡Perfecto! Ya lo hemos logrado superar Ahora vamos por la nivel número 4 Nuevamente nos toca recorrer este nivel número 4 al igual que el nivel número 3 Donde podemos observar pues una gran cantidad de rocas, barriles que vienen cayendo desde la montaña ¡Ups! Amigos, ¡no puede ser! Nuestro auto quedó a todo lado así que vamos a intentarlo una vez más Vamos a intentar superar este nivel amigos en el segundo intento Tenemos acá nuestro tercer checkpoint Ya lo hemos recolectado ahora estamos sobre un puente en forma circular de madera Estamos a punto de salir, ya hemos logrado salir amigos Cuidado, muchas más monedas Ahora es momento de seguir avanzando Estábamos tomando el camino incorrecto No amigos, seguimos tomando el camino incorrecto Definitivamente no vamos a pasar No puede ser, nuestro auto quedó atascado así que vamos a intentarlo por tercera ocasión Ya hemos recolectado nuestro tercer checkpoint amigos Así que podemos continuar avanzando sin ningún problema Continuemos avanzando ¡Sorprendente! Vean la cantidad de monedas que estamos recolectando Ahora sí, debemos de girar Ya hemos girado amigos Y ahora vamos por la ruta correcta Ya que en el segundo intento lamentablemente nuestro auto quedó atascado Y es por ese motivo que no logramos superar esta misión número 4 ¡Vamos! Podemos seguir avanzando sin ningún inconveniente Vean la cantidad de monedas que estamos encontrando en nuestro recorrido Llevamos ya 5 checkpoints recolectados de 9 posibles Así que sigamos avanzando Acá se avecina ya el sexto checkpoint Ya lo hemos recolectado amigos Sexto checkpoint recolectado Eso significa que nos restan solo 3 más para poder superar este nivel número 4 Que estamos recorriendo en estas montañas gigantescas a un costado derecho Podemos observar una vista maravillosa Cuando hemos recorrido la pista de día de un lago espectacular En este momento que estamos recorriendo la misión número 4 Podemos observar que se encuentra lloviendo fuertemente Y con esto prácticamente hemos llegado al final de este videojuego Donde nos divertimos mucho y nos la pasamos de lo mejor Así que los espero en el próximo videojuego Hasta luego amigos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego